En esta puesta van a ocurrir otras cosas distintas a las que se han visto en puestas tradicionales de la salva padrona. No quiere decir que nos vayamos de lo tradicional, de hecho la ubicación es la época en que se estrenó, que es el siglo XVIII. En lo que respecta al vestuario, es un vestuario tratando de contemplar los lineamientos del vestuario del siglo XVIII. Y bueno, la escenografía también, pero más que nada lo que yo quise resaltar es la época, el rococó, lo recargado, la cosa distinta, en fin, el ornamento, a través de la escenografía. Es una ópera tradicional. Creo que se va a encontrar, ya te digo, con muchos elementos que le van a llamar la atención. Va a ser algo dinámico, va a haber muchas imágenes, mucho color, los cantantes son excelentes. La dinámica es muy ágil y es graciosa, porque no olvidemos que esto es una ópera bufa. Y bueno, se está tratando de hacer la apuesta de esa manera. La aparición del baile tiene su fundamento y va a aparecer en distintas etapas de la ópera. En esta ópera van a ocurrir cosas sobrenaturales, efectos de sonido, bueno, en fin, ya lo contaron mis compañeros, pero bueno, el ballet es parte de esos efectos sobrenaturales. Entonces, sí, las chicas y los chicos de la Escuela Nacional de Danza de la División de Ballet van a aparecer en dos instancias y también van a interactuar con los cantantes.